El día de hoy vamos a preparar lo que es salsa de tomate 100% natural, cero químicos y pues primeramente vamos a cosechar lo que son los tomates Son unos tomates que son súper súper pequeñitos, miren Miren Y esta planta está pero cargadita Vamos a cosechar la mayor parte de los tomates porque son pequeñitos y necesitamos bastante para que nos salga algo mismo de salsa de tomate Para no tener la necesidad de estar comprando Aunque si nosotros no consumimos lo que son lo que es la salsa de tomate ni la mayonesa comprada porque lo podemos elaborar nosotros mismos Entonces vamos ahí, manos a la obra A cosechar los tomates Porque hay muchos, muchos, muchos Continuamos en la cosecha de los tomates Y pues nosotros le decimos tomates en sí, en general No lo conocemos con ningún nombre más porque He visto que dicen tomate cherry parece que Pero no estoy segura que sí, es que es de ese Yo he visto que el tomate cherry es un poquito más grande Y esto, miren, pero son unos bien pequeñitos Miren, pero de este Y pues ahí estamos, dale colocando Y los tomates tienen que estar como que bien rojitos Para que salga esa salsa Pero bien exquisita y rica Salga bien rojito Pues ahí seguimos cogiendo los tomates Como decía, tenemos que coger la mayor parte Porque son pequeñitos Y si escogemos poquito no nos va a rendir la salsa Va a salir poquito Mira pues ahí mi mami y delfín Había sembrado una plantita y ya se ha seguido regando Cuando caen en el piso ya se pudren Siguen regando las semillas Entonces ahí tenemos mucho, mucho tomate Estamos cosecha y cosecha todavía Ya nos trasladamos acá a la parte afuera de la huerta Porque le están cargado que ustedes estaba saliendo De adentro de donde estaba la plantita La raíz Y miren todavía hay verdes ¿Ven? Todavía hay verdes Pero ahí vamos Cosecha y cosecha Ya estamos aquí con los tomates Que ya están bien lavaditos Ahora sí vamos a colocar bien Vamos a colocar en la olla Ya prendí la candela Sin nada de agua Miren como se han caído por ahí una semillita Y le voy a poner, miren, este tantito de agua Que se quedó de lo que lavamos Solo eso No voy a poner nada más de agua Porque el tomate cuando ya empieza a cocinarse Bota un poquito de agua Entonces ahí nomás le vamos a dejar Vamos a taparle Y esperar a que se empiecen a cocinar Ya he empezado a hervir nuestra ollita Miren Aquí el que tanto de agua Miren agotado le toman ¿Si ven? Y yo le puse pero un poquito Entonces esto vamos a dejar un ratito más Porque son tomates pequeñitos Y se cocina muy rápido Dejar un ratito más para que sigan Sigan cocinándose Y luego vamos a proceder Lo que es Hay mucho más Proceder a licuarlos Para hacer nuestra salsa de tomate 100% natural Y solo vamos a utilizar Lo que es el tomate Así es como yo lo preparo Y diré en los comentarios Cómo lo preparan ustedes Así que a esperar todavía Y ya están los tomates cocinados Ahora lo que vamos a hacer Es retirar la olla del fuego Para proceder a licuar los tomates Pero antes de eso Vamos a dejar que se enfríe Porque es una licuadora caliente Nada que ver Sigue hirviendo Como la olla es de barro Tiene bastante calor todavía Y ahí es como Hemos cambiado A una fuente De la olla Hasta la olla La olla Esa misma Vamos a iniciar Para hacer vuelta Esto para darle Nuevamente a la candela Aquí lo puse en una fuente Para poder enfriar Y ya se ha ido polviando Un poco el tomate Y así es como está Pero igual lo vamos a licuar Porque todavía tiene Las cortecitas Miren Y eso también nos ayuda A que espese Nuestra salsa Vamos a echarle A la licuadora Miren Miren pero como está Antes de terminar Con el proceso De la elaboración Miren Con el tomate Con el tomate Más fácil Que no quede nada Acá Aquí no se desperdicia De nada Listo Ahora si vamos A las licuadoras Ya estamos con el tomate Licuado Miren así es como ha quedado Ahora si Vamos a utilizar La misma olla Para volver a cocinar El tomate Que licuamos Y voy a cernir Aquí directamente En la olla Porque la olla Está un poco caliente Entonces voy cerniendo Y va cayendo La mezcla Y se va cocinando Poco a poco Conforme voy echando Vamos ahí Poco a poco Y vamos a ir Ahí va cayendo En la olla Y se va cocinando Conforme va a caer Como le dije Es 100% natural Los tomates No tienen Ningún químico Como vieron Lo cogimos De la planta Y lo cogimos Acá directamente A la preparación Para hacer la salsa He visto Que le ponen Azúcar Este Inagre Y muchas cosas más Porque Cuando se compra Ahí en el tarjeto Dicen los ingredientes Que se utilizan Pero nosotros Solo vamos a hacer Con el tomate Nada más Si es que ustedes desean Le pueden agregar La sal El azúcar Y esto ya depende Del gusto Pero a mi me gusta Hacerlo así Porque es 100% natural Sano Y nada de químico Le estamos colocando Miren Acá están las semillas Así lo pongo Así Este es el tanto Que hemos sacado Ya del tomate Licuado Miren Si está Bastante Y acá Están bien Las pepas Miren Pero que cantidad De pepas Que sacamos Ven Y también Se lo pueden hacer Con el tomate Ese grande Que compren Que compren En la tienda Del riñón Igual de grande También Se lo pueden realizar Pero en esta ocasión Comiense Los tomates De la huerta Acá A la olla Esto lo vamos Vamos a cocinar En fuego Medio Intermedio Ni tan alto Ni tan bajo Miren Ahí va Acá está Meniéndolo un poco Para que no se pegue En los bordes De la olla Estamos aquí Mené Mené La salsa Miren Ya que tanto Que tanto Ya se Ha reducido Y ahí como Ya va A ver Poco a poco Miren ya que tal Como hierve Ya casi Medio Espesito Espesito Entonces Como está Mucho Mundo Se ve Y pues Este Ya nos queda Menos que antes Me falta menos Miren ya como está Bien rojito Bien Bien rojito Vamos a Continuar aquí Pendiente Y vamos a ver Como va a quedar Al final Esta feliciosa Salsa de tomate Bueno amigos Hemos terminado Ya con la Elaboración De la Salsa de tomate Aquí tenemos Miren Está ya Fría Y así es como Nos ha quedado Espesita Y bien Rojita Yo lo voy a Degustar De acá Con unas papitas Miren Ahí está Y lo vamos A echar ¿Sí ven? Que delicia De salsa De tomate Elaborado Acá Por estas bellas Y hermosas Tomates Y es 100% Natural Y caserita Con un solo Ingrediente Que es El tomate Así es como Nos ha quedado De esta delicia Exquisito Exquisito Y pues nada Amigos Esto ha sido Todo por el Día de hoy Yo me voy a Quedar degustando De esta Exquisita Salsa de tomate Y pues Sin nada más Que decir Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao